Israel es el centésimo país más pequeño del mundo y tiene alrededor de una milésima parte de la población mundial. Tiene sólo 70 años, es más pequeño que Nueva Jersey, rodeado de enemigos, bajo constante amenaza de supervivencia y posee pocos recursos naturales. Y aún así, Israel es el único país en la historia que ha revivido una lengua muerta. Desde su fundación Israel ha ganado el segundo mayor número de premios Nobel per cápita. Aunque el pueblo judío es sólo el 0.2% de la población mundial, los judíos han recibido el 22% de los premios Nobel, lo que constituye un inexplicable 11.250% por encima de la probabilidad estadística. Israel es el único país que entró en el siglo XXI con una ganancia neta en su número de árboles, aún más notable en un área que es principalmente desértica. Más del 90% de los lugares israelíes usan energía solar para calentar el agua, el porcentaje más alto de cualquier país. Las empresas israelíes están construyendo la instalación de producción de energía solar más grande del mundo. Israel opera la planta de desalinización más grande del mundo y es el país número uno que proporciona agua utilizable del agua del mar. Las instituciones de investigación científica de Israel ocupan el tercer lugar en el mundo y ocupan el segundo puesto en ciencias espaciales. Israel lidera el mundo de patentes médicas y ha revolucionado la medicina moderna. Oramed está cambiando el paradigma terapéutico de la diabetes al administrar insulina en una pastilla. El exoesqueleto de Riguald permite caminar a los parapléjicos. Orcam permite a las personas ciegas ver virtualmente. Israel tiene más patentes registradas en Estados Unidos que Rusia, India y China juntas, que tienen 300 veces la población de Israel. Las innovaciones de Israel han mejorado nuestra forma de trabajar, imprimir, conducir, leer, comer, beber, hablar, hacer ejercicios e incluso jugar. Israel es la única democracia liberal en el Medio Oriente y su tercer partido más grande es a menudo el partido árabe. Israel ha brindado ayuda humanitaria y servicios de rescate a más de 140 países, incluso algunos que se niegan a reconocerlo, como Siria y Líbano. Israel es el tercer país más educado del mundo, según la OCDE. Israel tiene el segundo mayor número de libros nuevos per cápita. Israel tiene la tercera tasa más alta de iniciativa empresarial entre las mujeres en el mundo. Y en 1969, Israel eligió a Golda Meir, la segunda mujer jefa de Estado en la historia moderna. En proporción a su población, Israel tiene la mayor cantidad de empresas nuevas, Star Apps, de alta tecnología en el mundo. En números absolutos, Israel tiene más Star Apps que cualquier otro país, excepto Estados Unidos y China. Israel es el único país cuya población ancestral regresó a su tierra natal después de 2.000 años de exilio forzado. Hay 26 estados musulmanes oficiales en el mundo y 18 estados cristianos oficiales, pero solo hay un estado judío. Israel, un lugar pequeño, haciendo una gran diferencia.